Vengo de mandar a hacer un juego a riendas tensao Una faja colorada, un chamán con laboreo Un par de escuelas de plata y canilleras con gorla ¿Qué vida nos va a faltar? Plata que dará sobra Lo mejor pa' mi chiquillo es lo que tengo bien visto Lo mejor pa' mi chiquillo es lo que tengo bien visto Para eso su padre tiene y no es ningún egoísto Para eso su padre tiene y no es ningún egoísto Tengo un manco a mi cabro que es como una pinturita A ti moñao a la rienda con una yegua inscrita Y una montura completa lo que llaman Doña Silla Con cuerdos de carpinchos y peleros de castilla Lo mejor pa' mi chiquillo es lo que tengo bien visto Lo mejor pa' mi chiquillo es lo que tengo bien visto Para eso su padre tiene y no es ningún egoísto Para eso su padre tiene y no es ningún egoísto Tengo un lazo sobao patiento con sus corriones Y una penca con argolla como pa' las elecciones Lo que es el cariño al padre que si de mí dependiera No tendría ningún empacho en buscarle compañera Lo mejor pa' mi chiquillo es lo que tengo bien visto Lo mejor pa' mi chiquillo es lo que tengo bien visto Para eso su padre tiene y no es ningún egoísto Para eso su padre tiene y no es ningún egoísto Lo mejor pa' mi chiquillo es lo que tengo bien visto